Ve usted, de hecho en todas estas circunstancias el Ministerio Público hace un esfuerzo, yo diría que sobrehumano. Los fiscales con el personal administrativo vienen trabajando las 24 horas del día. Es decir, el esfuerzo y el compromiso, sin duda alguna, está demostrado. Sin embargo, también tenemos dificultades logísticas. Y en ese sentido hacemos nuestro máximo esfuerzo para cumplir también con resguardar los derechos de los investigados. Por eso el Ministerio Público el día de hoy no se ha opuesto a la solicitud de las defensas. Porque hay una serie de circunstancias que dentro del trabajo se tornan inhumanas incluso. Por la capacidad de trabajo que puedan tener también los trabajadores en general, que tienen una labor sacrificada en todo sentido. Tanto el personal administrativo como el personal fiscal. Así que en ese sentido, nosotros más bien pensamos que la decisión de suspender la diligencia del día de hoy es la más razonable de acuerdo a las circunstancias. Gracias. Gracias.